Vamos para la siguiente, dice Benny Mijingaji, dice, insisto, un artista nace, no, no se hace, dice, que ridículo, es ridículo, con mi amigo, mi tema musical solo en Netflix. Me parece muy bien, amiga, aprovecha, aprovecha esta oportunidad, o sea, yo lo que hago es entretener para que ustedes vean, divierten y para poder facturar, pues también, también queremos facturar, pero no solo ustedes, pues. Dice, Neymarcito Delgado, ¿qué quieres? La avisa con esa música, dice, ¡obvio! ¿Cómo están mis Melis? Bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, chicos, hoy, luego, después de dos semanas de haber publicado mi nueva canción con el tema Mis Heridas, voy a responder sus comentarios, a leer, opinar. Me han hecho full comentarios, de verdad, más de 2.000 comentarios, comentarios buenos, comentarios negativos, positivos, de todo, la verdad, de todo. Esta música ha hecho controversia de mucha gente, opinó, y pues voy hoy a leer todos sus comentarios, pero voy solo a los comentarios negativos y comentarios chistes, porque también por ahí había comentarios que me hicieron reír, y no solo a mí, sino a ustedes también. Así que acompáñenme, ahí hice captura a unos cuantos, porque la verdad había bastante, pero hice a unos cuantos, y pues, iniciemos con el primer comentario. Ok, aquí dice el primer comentario, ¿qué voy a hacer? Voy a poner igual para que ustedes también se pongan a leer conmigo, analicen el comentario, y más que todo, conozcan a la persona que dio este comentario. Aquí dice la primera, Dianita Mero Music, me imagino que esta página, porque es una página, imagino que debe ser algo con la música, porque dice Music, supongo que es artista, o no sé, ¿no? Dice, con que no cante en vivo todo bien. Amiga Dianita, tranquila, no voy a cantar en vivo, así que relájese, no nunca me va a escuchar cantar en vivo, peor en tarimas, ni nada de esas cosas, así que tranquila. Vamos por otro comentario, dice Johnny Morocho, dice, ya solo falta que cante el juvenal. Amigos, sí, la verdad, yo creo que todos tienen la oportunidad de cantar, los youtubers, tiktokeros, creadores de contenido, ustedes, todos, todos tienen la oportunidad de cantar, ¿por qué? Porque ya las redes sociales es para todos, está disponible para toditos ustedes. Así que yo creo que sí, muy pronto el juvenal también puede sacar su canción, ya saben, igual tienen al Jumba, al Verde por ahí, que es también un excelente artista, que saca una canción a la semana, entonces sí sería bueno que el juvenal también saque una. ¿Qué dicen ustedes ahí? Bueno, por acá también dice, Mía Love, dice, madre mía, sí que me duelen los oídos, Dios mío, ¿por qué existió el autotune? Yo canto mejor que la Fiona, dice Mía. Mía, me toca escucharte, la verdad, déjame un videíto ahí cantando aquí, abajito, y pues me imagino que decirles, o sea, comentarles, ¿no?, que no es el autotune, amiga mía. En sí, Cromo me explicó que es la edición de La Voz, es un programa que edita La Voz, no tiene nada que ver el autotune, así que relájese, aprenda un poquito, aprendamos un poco de la música también, así que no es el autotune, amiga. Vamos para la siguiente, dice, Benny Mijingaji, dice, insisto, un artista nace, no, no se hace, dice, qué ridículo, con mi amigo, y pues voy a opinar acerca de esto, mi amigo Benny, yo considero que el artista no solo nace, la verdad, yo creo que el artista puede ir formando en el proceso del crecimiento, porque quizás una niña no sabe, quizás, que, o sea, desde niña no sabe que de adulta va a ser artista o cantante, incluso a ellos adolescentes puede darse cuenta que sí le gusta el tema, sí le gusta cantar, sí le gusta ser músico, entonces yo creo que no es necesariamente que nace, sino que también le sale en el transcurso del crecimiento el sueño de ser cantante, así que, yo opino eso, digan ustedes ahí abajito si es verdad o no, el artista nace, no se hace, yo creo que sí se hace el artista, porque también hay que prepararse. Dice, Luis Aguilar, dice, pase por su visa, está contratada a la USA, a Estados Unidos, gracias amigo Luis Aguilar, este comentario me encantó. Vamos por otro, dice, Vladimir Paiyacho, dice, ya falta Doña Empera que saque su CD, así como ya había mencionado, Juvenal lo puede hacer también como Doña Empera, tienen las herramientas, ahí está John, así que muy pronto, muy pronto, yo sí voto para que saquen canciones también, aprovechen esta oportunidad. Aquí dice, Juan QS, dice, tan miro como persona que eres muy bella, como cantante te falta mucho, primero la afinación y más sentimiento. No se escucha si está cantando o gritando. Yo la verdad, amigo, ¿qué te diré? Acepto tu comentario porque la verdad yo no canto, no afino tampoco, mi voz no afina, es muy grave y pues me costó bastante, bastante, de verdad, me costó bastante cantarla, porque obviamente yo no canto, nunca he estado en una escuela o curso de canto, no me gusta cantar, la verdad, yo creo que si me gustara, yo estaría en mi escuela, pero no, no hay que ver, mi propósito no es eso, así que, no, estaba, vi todo de mí, eso es solo para entretener. Por aquí dice Liz Cami, Ay Dios, ¿en qué, en qué está quedando mi país? Toda una señorita preparada con título, ahora buscando ser cantante, que no es lo suyo, en buen plan y solo por dinero, dice, no me parece, dedíquese a lo que estudio, para verdaderos artistas y cantantes de Ecuador tiene bastante, me encantó las últimas palabras. Y pues amiga, ¿qué le diré Liz? No quiero ser cantante, ya cuántas veces estoy repitiendo lo mismo y lo mismo, solo hago por entretener, para aprovechar esta oportunidad, para poder tener otro ingreso, más nada, así que no, tranquila, igual si estoy ejerciendo mi título, también estoy animando, estoy presentando, estoy haciendo otras actividades, es que también uno puede aprovechar, ¿no? También unos ingresos por ahí, más nada, así que tranquilita amiga. Vamos, otro comentario por acá también, dice, José Mejía, dice, Ya con esa canción vayas a querer ir a Estados Unidos como la Yaminga, Ay, la Eli Huaminga, dice, no me parece. José, ¿qué te diré? Yo la verdad, mi sueño no es ir a Estados Unidos para cantar, tampoco ir a tarimas, así que tranquilo. Y pues, no sé si la Eli canta o no canta, ustedes dirán abajo, yo creo que respeto mucho cada persona, cómo maneja su, cómo sería, su trabajo. Yo la verdad no sé, pero mi sueño no es ir a Estados Unidos, José Mejía. Vamos, otro comentario, dice, Nancy Toakiza, Yo también estoy próxima de estrenar mi tema musical solo en Netflix. Me parece muy bien, amiga, aprovecha esta oportunidad, estas herramientas que hay fácil, así que hágale, hágale ahí. Daisy Tatiana dice, Dios mío, no sé ni lo que estoy escuchando, ahora solo falta que digan que sí sabe cantar y la lleven a cantar a los Estados Unidos. Amiga, yo creo que sí me van a llevar, no mentira. Me da risa porque todos están utilizando el comentario, si se dan cuenta que dice, Dios mío, yo creo que es por mi canción, Dios mío, yo creo que es por esa canción que están utilizando la parte del coro con el comentario, Dios mío, todas están, me parece bien, buena creatividad. Por acá está, Las Nenas del Amor, yo creo que es una página de chicas que cantan y vamos a ver lo que dice, dice, wow, la verdad me estoy quedando atrás. Me saco la madre ensayando y aún, no la entiendo muy bien porque como ustedes ven, como que no se entiende. Dice, y aún no he sacado mis temas, así se la entendió. Otras ya van por dos o tres temas y sin ser cantantes, dice Las Nenas del Amor. Amiga, ¿qué te diré? Si te estás quedando atrás, aproveche la oportunidad en las redes sociales, aproveche que ahora estamos manejando mucha tecnología y nos podemos servir de One, así que aproveche, hágale, trabaje, mire ahí, suba un video, grávese cantando, de verdad que sí se está quedando, así que no se queda atrás. Aquí también hay otra, dice Alexita Anrango, creo que es de Inbagura porque su apellido lo hizo, dice, Dios mío, qué risa me da. Estaba utilizando la palabra Dios mío. Dios mío, qué risa me da. Para el coro, para el coro. Por acá dice, Janet Isabel Cepeda. A ver, mi amiga dice, ahora espero que la cante a capela, ya que parece que te falta, ya que te, a ver, ya que parece que te falta canto. no es envidia, sino es que en verdad dicen por ahí que no cantas muy bien, dice Janet. A ver, amiguita, yo creo que no es que dicen por ahí, o sea, yo siempre he dicho, yo misma, que no canto, no, no, o sea, no, no, no es que me interese cantar al 100%, porque no quiero ser artista, no quiero ser profesional, mi voz es horrible, o sea, yo lo que hago es entretener, para que ustedes vean, divierten, y para poder facturar, pues también, también queremos facturar, pero no solo ustedes, pues, entonces, hay que aprovechar la situación, la tecnología, las redes sociales, entonces, por eso es que hago este tema, para entretener más nada, así que amiga, no es que le dicen, yo lo digo directamente, y siempre le he dicho que yo no canto. Aquí dice, Elias J.C., dice, cuando me quiere ir a USA, no oiré nada, pero habrá señales, ese parece ser un meme, y es verdad. Dice, J.C., dice, J.C., 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 tienes mucho por delante como influencer, pero también prepara tu voz, para que a futuro, sea una cantante exitosa, sin tener que utilizar autotune. Autotune, es que es notable, creo que dice, amiga, no es el autotune, es la edición de la voz, ya me dijeron. Así que, gracias Cromo, también por ayudarme a, a afinar mi voz, en esas ediciones, en ese programa, gracias, la verdad, quedó ahí, más o menos, ahí quedó más o menos. Y pues, gracias por tu comentario, Giz, Giz, no sé cómo sea el apellido, el nombre, perdón, pues, vamos ahí, vamos ahí, dice, Susy Blog, dice, ¿cuándo estará por los Estados Unidos para escucharla en vivo? Uy, gracias, ya están pidiendo para irme a cantar allá de Estados Unidos, muy pronto, amiga, este, de este año no pasa, por ahí le voy a escribir a Patricio Record, para que, para que me llame también, obviamente, pues, tengo que facturar, no, aprovechar también, no, mentira, es broma nomás, amiga, no, 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 no voy a hacer conciertos ni nada de esas cosas, ni aquí, ni en otro lado, ni en otro mundo, ni en otra vida, en ningún lado. Dice, Neymarcito Delgado, ¿qué quieres? la visa con esa música, dice, obvio. Nancy Pingo, dice, el talento lo lleva en las venas, solo falta que circule. Uy, ustedes son buenos para los memes, la verdad. Gene, a ver, Gene Vive Rodríguez, dice, ¿qué también cantará? Por eso estamos como estamos en ese país. Ay, me ha hecho reír. Por acá dice, Germancito, dice, ¿en qué momento nos abandonó, abandonaste Diosito? A ver, por acá. Clever, dice, ella canta mejor que la Eli Huaminga, mil veces la Melissa, yo apoyo, yo me... No, chicos, no sean malos, o sea, todos, todos, bueno, yo lo por mí, yo no canto, no sé si la Eli canta o no canta, como ya había mencionado, pero bueno, gracias por tu apoyo. Y bueno, así hay muchos comentarios, como positivos y negativos, pero leí las encimitas, que me llamó la atención. Así que, esto ha sido todo por hoy, y digan ustedes aquí en los comentarios, adiós, si te parece, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo de que creadores de contenido, tiktokeros, youtuber, se hagan, o sea, saquen sus canciones, sean artistas, como ustedes quieren llamarlos, ya, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué piensan? Así que díganlo, voy a estar leyendo sus comentarios, y pues si no han escuchado mi canción, les invito a que vayan a ver, vean, comente, sea bueno o malo, pero comenten, que eso es lo importante. Gracias por sus apoyos, les mando besitos, y pues, no se olviden de compartir y comentar este video. ¡Chau!